Se confirmaron los malos presagios y las pruebas realizadas ayer por el Barcelona mostraron que Gabi tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo. El club azulgrana anunció que el jugador se someterá en los próximos días a tratamiento quirúrgico y que al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico. Hasta 18 futbolistas de primera y segunda división están en la enfermería por rotura del ligamento cruzado, una dolencia que parece ya una plaga. El doctor Pedro Luis Ripoll, jefe de servicio de Ripoll y de Prado Sport Clinic, explicó a la agencia EFE que el tiempo de recuperación mínimo para una lesión de este tipo es superior a los 8 meses si como así ocurre tiene lesiones meniscales asociadas además del ligamento cruzado. Si la lesión es aislada estaríamos hablando de 8 meses, si la lesión se acompaña de componentes meniscales y dependiendo de la zona en la que esté afectada y cual sea el menisco los plazos pueden alargarse. Si se cumplen esos plazos, Gabi se perderá lo que resta de temporada al igual que Jeremy Pino del Villarreal, intervenido también ayer del ligamento cruzado. Ambos parece que no podrán estar con España en la Eurocopa, un torneo para el que ayer se clasificaron Italia, República Checa y Eslovenia. El parón internacional se ha saldado con una nutrida lista de jugadores lesionados, el propio Gabi, Ollarzabal, Vinicius, Kamavinga, Terestegen, Mandio, Murici de nuestra liga, Zaire Emery en la francesa o Haaland y Onana en la inglesa. A por el título, un podcast de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este martes, 21 de noviembre de 2023. Las seis camisetas que Messi vistió en el Mundial de Qatar pueden convertirse en la colección deportiva más valiosa que jamás haya salido a una subasta. Saldrán a la venta el 14 de diciembre en la Sala Socebis de Nueva York a un precio estimado conjunto de más de 9 millones de euros. Por cierto, que Argentina visitará Brasil en Maracaná este martes en las eliminatorias para el Mundial de 2026. En el Mundial Sub-17, España logró clasificarse para cuartos de final tras imponerse por 2-1 a Japón. En segunda, el jugador del Levante, Rouget Bruguet, fue trasladado estable y consciente a un centro médico después de desvanecerse en el último minuto del partido de este lunes ante el Racing. Y la declaración en calidad de víctima del madridista Militao por los insultos racistas en Mestalla, prevista para este martes por videoconferencia desde Madrid, ha quedado suspendida por enfermedad de la abogada de uno de los acusados. La presidenta de la Liga Femenina, Beatriz Álvarez, endetalló los ejes del plan estratégico a tres años diseñado por el organismo. Por un lado, hacer una competición atractiva y sostenible. Por otro lado, toda la parte empresarial, un modelo de gestión sólida, una entidad sólida y consolidada, que es un reto para estos tres próximos años. Y por otro lado, ese posicionamiento propio como marca, como desarrollo de marca de Liga F, que queremos ser algo más que unos organizadores de una competición, queremos impactar en la sociedad y ser un modelo de cambio, un modelo de cambio social. Lo dijo durante la presentación de la sede de la Liga, donde también aseguró que el verdadero cambio en la relación con la Federación Española tras el caso Rubiales es el sentido común y consideró que es posible que ambas partes firmen el convenio de coordinación antes de las elecciones federativas de 2024. En tenis, las finales de la Copa Davis 2023 arrancarán este martes con ocho naciones que van a luchar por levantar la ensaladera el próximo domingo, entre ellas la Serbia de Novak Djokovic, principal icono del torneo. La competición por equipos más prestigiosa del universo tenístico aterriza en Málaga por segundo año consecutivo y con la Baja de España, que sin Carlos Alcaraz ni Rafa Nadal, será la principal ausencia de esta edición. El Rally Dakar de 2024, presentado ayer, aunará rocas y dunas durante los más de 4.700 kilómetros cronometrados que los pilotos recorrerán en Arabia Saudí entre el 5 y el 19 de enero. La organización ha preparado como sorpresa una etapa maratón de 48 horas que dejará solos a los pilotos. Así lo valoraba el veterano Carlos Sainz. Yo creo que le echa un poquito más de sal y pimienta a la carrera y será una de las etapas estelares. Los pilotos dormirán en tiendas de campaña y tendrán una ración de comida al estilo militar en esa etapa. En motociclismo, Jaume Amasiá, flamante campeón de Moto3, aseguró que ya está en los libros qué es lo que quería conseguir. Emocionado a su llegada a Valencia, a donde tuvo que trasladarse en tren desde Madrid después de que no pudiera aterrizar en el aeropuerto por la niebla, añadió que ahora ya puede decir que es campeón del mundo. En baloncesto, hoy se disputarán varios encuentros de competiciones europeas. En la Eurocopa Club Gran Canaria, en la Liga de Campeones Tenerife de Arusafaca y en la Copa de Europa FIBA Zaragoza Calet. European Aquatics decidió trasladar el europeo de Waterpolo, que debía disputarse en Israel, debido a la inestabilidad existente como consecuencia del conflicto con Palestina. En el caso del torneo masculino, se celebrará en Croacia y en el del femenino en Países Bajos. Por otro lado, en la Liga de Campeones Masculina, hoy se jugará el choque barceloneta-Bouliak-Meni. En atletismo, el noruego Jacob Ingebrigtsen no podrá defender debido a una lesión el título en el europeo de cross que se va a disputar en Bruselas el próximo 10 de diciembre. Y Pilar Alegría será la nueva ministra de Educación y Deportes. La orden ministerial que debe regular las elecciones en las federaciones en 2024 figura como primer punto de su agenda. El deporte, que en la anterior legislatura compartió ministerio con el área de Cultura, quedará englobado ahora en el Ministerio de Educación según los nombramientos anunciados ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.